Cuídalo, no lo dejo, así que déjalo en los sanques, del bosque en los sanques, de tu familia no lo sepa. Hola, soy Rosamira Guillén, directora ejecutiva de la Fundación Proyecto Tití, y estoy aquí para invitarlos a celebrar con nosotros este año el Día del Tití. Durante el mes de agosto pueden unirse al Champé Titiando Dance Challenge y mostrar su apoyo por la conservación del tití y mantenerlos en su bosque y no como mascota. Así que pilas, todos vamos a Champé Titiar y a compartir su baile en sus redes y con nosotros en TikTok, en Instagram y vamos a hacer viral que los titíes no son mascotas. Así no son las cosas, de su familia no lo separen, ay no, no lo separen. No te lo lleves a casa, recuerda que en peligro está, deja que sea libre en su bosque, lo tienes que cuidar. Ahí es donde él pertenece, cuidarón se lo merece, no lo alejes de su familia, que en peligro. No te lo lleves a casa, recuerda que en peligro está, deja que sea libre en su bosque, lo tienes que cuidar.